Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Iván Reyes, estoy por acá haciendo lobby en el Congreso, tengo una cita a las seis y media con algunos sectores, personas del sector salud y de la rama judicial porque tenemos una propuesta de acto legislativo que habla sobre los topes o sobre limitar, tener un rango para el tema de la provisionalidad, que es un problema que no solo tiene el sector defensa sino todos los sectores, entonces estoy por acá. Bueno, me han escrito mucho, ya se dieron cuenta que la Comisión Nacional no ha podido vender los pines y entonces amplió el plazo, va 14 años vendiendo los pines, hágame el favor, 14 años y no han podido vender los pines, entonces no sé cuánto quieren alargar esto, no sé si no les basta con los provisionales que están en los cargos, sino que tienen que vender y vender pines, esto ya parece una pirámide. Bueno, sigan haciendo la tarea, derechos de petición, tutelas, miren que varias tutelas, nos habían dicho que como ya la venta de los pines tenía un plazo, entonces no decretaban medidas cautelares, volvámoslo a hacer, sigamos con esa tutelatón, les cuento que mi tutela va muy bien, yo hice la tarea, igual forma pues también la demanda de nulidad frente al Consejo de Estado también va muy bien, entonces sigan haciendo cada cosa, felicito a las personas que ya han ganado tutelas en donde les han mandado actualizar los manuales de funciones, otra vi por ahí también donde estaban sacando el cargo, pero en otra ciudad también se la ganaron, esa es la tarea, o sea, las cosas se deshacen como se hacen, ilegalmente podemos hacer todo eso, mostrar toda esa cantidad de falencias, es que discúlpeme, estoy en el Congreso de la República, qué palabra, pero qué convocatoria tan chimborria, tan chichipata, qué cosa tan mala, irresponsable, es ofensiva, ilegal, tiene una cantidad de problemas, en la demanda de nulidad tocamos 17 puntos, los invito a que hagan una demanda mejor que la mía, que hagan varias demandas de la nulidad de ese proceso, a esas organizaciones los invito. Otro tema que les quería hablar es la audiencia pública que tenemos acá pendiente en el Congreso, muy bien, eso está aprobado, la vamos a hacer, hay una recomendación mía, respetuosamente, y es que ojalá nos den la fecha después de las elecciones del 27 de octubre, para que no se nos meta gente de pronto con el tema del voto y la cosa, y después cuestionamos quién viene, quién habló, por medio de quién, o que si está moviendo gente para los votos, entonces yo recomendaría que nuestra audiencia pública la hagamos después del 27 de octubre, bueno, a no ser que el Congreso mande otra cosa, pero esa fue mi solicitud respetuosa, entonces quería decirles eso, estoy ahorita pendiente de reunirme, seis y media tengo cita con los provisionales que les dije, porque también tenemos un tema, aparte de la provisionalidad, un tema que ustedes hace rato saben que estoy manejando y es el tema pensional, porque toca hacerlo desde el Congreso, toca hacer ley o acto legislativo, y la verdad yo en estos temas me he sentido un poco solo, al ministro anterior se le pasaron dos proyectos de ley y un acto legislativo para el tema del tema pensional y no hay voluntad política, yo también veo que el señor ministro de defensa, pues, me callo, no hay nada, no veo nada, no veo nada, de pronto es como el amigo secreto, está muy secreto y yo no lo sé, me explican a ver qué están haciendo, porque siento que los funcionarios están muy solos, ahorita la comisión vuelve a abrir la convocatoria, están vendiendo cursos, por ahí me llegó, dice que un curso de amigo secreto, de amor y amistad, dice que venda un curso de amor y amistad, un curso para qué carajos, para aprender qué, si el curso es de las funciones, pero les están vendiendo cursos a la gente, dice que de cultura general, de derecho constitucional, eso no va en el curso, eso es un carretazo. Soy Jorge Iván Reyes, les quería decir eso, no sé qué más se me olvide ahoritica, tengan fe, sigan adelante, sigan ejerciendo sus cargos adecuadamente, miren que somos el apoyo a funciones de seguridad ciudadana y de la defensa nacional, entonces vamos a seguir en defensa de la defensa, vamos a seguir qué, en defensa de la defensa, vamos a hacer respetar nuestros derechos, no sólo de los funcionarios que están allá adentro, sino los que están afuera, para que no sigan engañando a la gente, porque ahoritica volvieron a alargar, un mes y medio, dos meses la venta de pines, por Dios, la venta de pines más larga de la historia, se los dije, ya van 14 años, ya cuando vayan a vender pines, el peso va a estar muy devaluado, soy Jorge Iván Reyes, quedamos pendientes de la audiencia pública acá en el Congreso, voy a estar por allá en Boyacá, que me invitaron, confirmado el 25 de octubre, en el tema ya de Cali, frente a la base aérea, nos vemos allá ese viernes, que tengo por ahí unos días que pedí para trabajar en el tema de la demanda, y en algunos lugares donde me están invitando, entonces seguimos con toda la fe puesta, vamos a seguir en defensa de la defensa, vamos a seguir con todas nuestras propuestas, personas, ciudadanía, funcionarios, sigamos adelante con los temas, los derechos y la verdad tienen que salir a flote, entonces no desfallezcan. Soy Jorge Iván Reyes, espero que tengan una muy buena noche, que Dios los bendiga.